Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Prison Speech Parece que hay un fotógrafo nuevo, un personaje nuevo, no se a quien hacerle una foto ahora Hola soy el fotógrafo del Teatro Esplendor, experto en hacer fotos durante las actuaciones No se que artista fotografiar ahora, tiene que ser alguien que destaque claramente Y de hecho hace nada, hace una foto de una obra extraordinaria, de verdad Jovencita, ¿acaso tu también eres una intérprete? ¿Tienes inconveniente en que te haga fotos mientras actúas? Si te haces con todas las esplendoritas durante una hora, te haré una foto espectacular Ojo, ojo, que eso hace que el juego sea muy rejugable, es decir, nos hace una foto Un momento, voy a bajar el 1, eh O sea, si conseguimos todas las esplendoritas nos hará una foto increíble Y nos da un álbum O sea, que esto nos está diciendo que tenemos que volver a hacer las 4 fases que hicimos en esta planta La de la vaquera, la de la ninja, la de la pastelera y la espadachina Ojo, rejugable, eh Eh, bien, te estoy muy agradecido por tu colaboración Toma, te doy un álbum, además de alguna foto Te estoy deseando de verte en escena Te han dado un álbum, fotos de Peach en escena Guardando, quiero... eso estará en opciones, ¿no? El álbum, ¿vale? Y la de la espadachina, ¿vale? O la ninja Buah, que pasada, ¿vale? La vaquera Y la pastelera Tiene... a ver, digamos que esta... O sea, solo... o sea, tenemos... Dos páginas de momento, ¿vale? La colección Que esto es la música... claro La... la he conseguido por el tema de... de este combate Y... O sea, pues me faltan aquí dos, ¿eh? Aquí me falta uno Pero sé que no me falta nada porque... Ah, mira, hay un... ¿Hay escenas? No, quiero música Escenas Porque... Sé que no me falta nada porque... No, no No, no quiero Porque tenemos aquí... Está al cien por cien, ¿vale? Tenemos todas las esplendoritas Tenemos el lazo Quiero ver este personaje ¿Tú qué haces? ¿Quieres un amuleto? No No, 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 no No hace falta No ¿Habrá nuevos trajes? Pregunto Ahora no... Sí ¿Esto qué es? Vestido de discorraco Bueno Espérate Quiero ver si... No, no quiero... A ver... Y... ¿Y tú tienes discorraco? Es absurdo Amarillo, tío Lo voy a comprar Lo voy a comprar Pero no me lo... Pero ahora no me quiero cambiar Bueno Tengo ahora mismo el... Tengo el vestido con degradado Este también me gusta mucho El... Del... Vestido bicolor Me gusta mucho el del... El del... Me... Me parece muy mono, eh Eh... Yes No sé si aquí bajamos En el anterior vídeo Pero bueno Pero vamos Un momentito Un momentito Un momentito, eh Que me están hablando Continué Pero... Un segundo Mientras sean seguidores me da igual Me da igual los que ha Aquí no Aquí no se va a hacer nada Vamos a la planta Me pica la nariz Me pongo aquí para que me hagáis Aquí no Vamos a la planta de arriba Los hilos y la puerta han desaparecido Vamos por la derecha Y arriba España Oh A ver tenemos espectáculo sobre hielo Tenemos la desaparición del mural Oh es de detective chaval Pues ya se vuelve a hacer la última Esto de que va De espadachina El castillo fantasmagórico 2 Espadachina Y esto que es Esto es la gran filtración Esto es ninja también ¿No? Vale Esta planta Si que da repelús ¿Habéis visto a los de la compañía Mala Mala uva Quiero hablar con Con esta gente Mira y ahí hay más hielo Dice ¿Qué está ocurriendo? El esplendid detective Lo resolverá enseguida Pues ese va a ser el último amigo ¿Estará por aquí la esplendid espadachina? ¿La espadachina es una espadachina? ¿O es una espadachina? Vale Fijaros que ahora Los lazos son diferentes Es como Una cinta Es como las cintas de Pokémon De los concursos Que Pero no Pero no de Kalos No Sino La de La de Jue Que eran así hacia abajo Con dos tiras hacia abajo No sé Como un cuyares ¿No? Ah bueno Bueno Corto Ah no si Este Este si Ah pues Buenas tardes ¿Qué pasa Nachu2283? Muchísimas gracias Por esos 10 espectadores ¿Cómo ves? Un beso desde aquí Muchas gracias Vengo de parte de la jefota Mulain Airu Salud Hola Pues hola a todos Hola espadachina El castillo está abandonado Mucha suerte Ah pues muchísimas gracias Mulain Airu Besos Besos Abrazos Corazón Y Mira Si hay hombres Coño A ver ¿Qué pasa? Que por ser un juego de ti No puede jugarlo Entonces los juegos Entonces los juegos De Call of Duty No pueden jugar mujeres Porque es de tiro O los juegos de fútbol No pueden jugar mujeres ¿No? Venga ya Seguidme Vale Seguidme Bueno Voy a hacer una cosa primero Vale Voy a hacer una cosita primero Aquí Vale Y ya está ¿No? Yo creo que así queda bien ¿No? ¿Qué estaba haciendo? Sí Aquí No No A ver Tranquilo Tranquilo Crisset Tranquilo Que no me has ofendido Simplemente Es una nota ¿Vale? Es decir Es como Voy a bajar el volumen Es como decir No Es que como Peach es de mujeres Entre comillas Muchas gracias por el follow Y la Peach nos gusta a todos La verdad La verdad es que Peach en Smash Bros Es muy buena Porque empieza a Porque Porque flota con la falda Y es muy Y es muy Y es muy buena Además cuando se defiende Saca a Toad Y rebota Y rebota El ataque Es decir Que es una Es una Es una Peleadora ¿Vale? Bastante Bastante Útil Y bastante Versátil ¿Vale? Que no todos Que todos se cogen a Mario A Kirby Mario por la bola de fuego Además es muy icónico O se cogen a Kirby Por la habilidad Porque copia O se cogen a Lucas Por Por el Porque el rayo En fin Lo típico Pero Peach es muy buena Que te saca a Toad Y se defiende O flota Que es muy buena ¿Vale? No Que no 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 Espero que se te haya resuelto la duda Chriset 908 ¿Vale? Pues vamos a seguir, si os parece, vale Oh, es la espada china, el castillo está abandonado Hay una cosa que me gusta mucho de la Another Code Es que, ah, seguidnos No es posible que no haya nadie en el castillo Aquí está pasando algo raro ¿Hay alguien ahí? ¿Cuántos silencios? Mira, mira los Chandelure De Pokémon, este castillo me pertenece Ayuda El juego, la verdad es que es muy divertido, eh Me gusta bastante ¿Quiénes os en entre? Mira, estamos en Harry Potter, chaval Harry Potter ¿Quiénes os en? Oh, caemos Oh, qué guapa la... Qué chulo, eh ¿Sois la espada china? Y cae con elegancia, eh Ayúdanos, por favor Unos malvados con poder oscuro nos encerraron aquí Libranos de los invasores, os lo ruego Contadnos con vos Libranos del mal Amén Ah, va Eh, tú no puedes salir de la prisión Hay uno aquí Hay un combo que me gusta mucho Que se pone todo bien, sin rencores Ah Espero que no te hayas enfadado Es solamente una aclaración Es como decir Bueno, como alcalde No pueden jugar chicas Porque es un juego de tiro O no puede O altec No puede jugar un... Mujeres porque es un juego de lucha Ellas son en plan... En plan... Ellas son como más pacifistas Más tranquilas ¿Vale? Obviamente hay luchadoras Están fuertísimas Y a mí... Yo no me pelearía con ellas ni de coña Vale Dame monedas Espero que no te hayas enfadado Y gracias por lo de suerte en el juego Eh, eh, eh Gracias Hay un golpe Que... Que hay un golpe por ahí Que... El foco me sigue, chaval Libranos del mal, amén Eso es... Menos mal que pongo mi cara, eh Que si no... Podrías pensar que soy chica No escaparás Hombre Ten cuidado Bueno, tened cuidado ¿Vale? Aquí hay algo seguro, ¿no? Esto es... Pa Y nos lleva... Hacia arriba, hacia abajo Hacia abajo, ¿verdad? Espera, espera, espera Que las monedas desaparecen Aunque hay algo, tío Solamente hay monedas Pues aquí en medio, ¿no? Ah, no Ahí arriba a la derecha Ah, que no me he puesto bien Ah, espérate Que en... Ahora sí, ¿no? Me queda algo por hacer Ah, que es abajo Que es abajo Y yo haciéndolo arriba Vale Como el foco viene de arriba Pero no Fallo por... Por... Por mi parte Se puede hacer un ataque Hacia arriba, ¿no? No, espada china Tenemos miedo Ayudarnos Ay, ¿qué ocurre? ¿Me tiran otra vez al suelo? Tu aventura Termina aquí ¿Ha huido? Ahora Ahora ¡Hombre! ¡Ay! Te contaré Ese ha venido Ay, mierda Joder La puntería Engag Uf, ya Como te atreves Bien, bien Un corazón estereve A ver Segunda esplendorita Tenemos todos los corazones Y son menos Bien hecho Noble espadachina Retomad el castillo Al final Voy a salir Hablando Castellano antiguo ¿Quiénes sois vos? Contadme ¡Tú! ¡Qué cansina! Tare caer de nuevo Ahora tengo que saltar, ¿no? Ah, mira Eso era Eso era, tío Mierda Vale Vale Vale, un segundo Que la he cagado, tío Bueno Salto aquí Y ya está, ¿no? A ver Cómo te apañas Con esto ¿Me lo vas a tirar A la cara? No Ah Espérate, espérate Espérate, espérate Eso es Me habéis salvado Espera, espera Uy, casi Tampoco Creo que Pasar un poco De largo, ¿no? Me estoy Me estoy Ah, mierda Vale Qué pesada Vale Estoy jodido En temas Corazones Pero aquí ¿Podrías quedarte Que te cita? Tengo Hostia He perdido dos Pues ya no está perfecto Habrá Habrá Que repetirlo Eh, eh Que lo haces sola, eh Dejadme en paz Ah, estos son los tres Del principio Claro Nos Nos tiraron abajo Y hemos Vuelto Y hemos subido No soporto Que me Que me desobedezcan Ni tú Ni nadie Prepárate Para recibir tu castigo Tener cuidado Valente Espachina Turu 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 Dame Dame un corazón Porfa Pensaba que Me iban a tirar Los objetos Si, ¿no? Bueno Ah, esos cuadros Se caen Bueno Ese suero Se caen No entiendo Hostia Eso es Yo voy a lo loco, eh Ir, ir, ir Ir, ir ¿Cómo cambia? Mierda Eso será Saltando, ¿no? A ver No me seas Cobre Por favor Te lo pido Anda Ay Maldición Como es Entonces A mi Me van a matar Mucho aquí ¿Verdad? Ahora Si Vale ¿Cómo va? Vale Me faltaba uno Ahora Tirará El suelo Esto es para conseguir Monedas Estas Porque se sabe Que Esta fase Es difícil Vale Espérate A lo mejor Eso no lo puedo A lo mejor Eso no lo puedo No lo puedo Dar Me sorprendería La verdad Me sorprendía Bastante Por aquí anda Gracias Eso ha sido Increíble Spaz Chino Pero me falta Me han faltado Dos Que han sido La fase De los cuadros Es difícil El juego Es difícil Gracias Me han faltado Dos Lástima Pero he conseguido La cinta ¿No? Nueva cinta Para Lucy Cinta de Spaz Chino Pero la cinta Para Lucy Tampoco es que sean Cosas de Mucho Tampoco cambia el color Lucy es amarilla Y si le pongo Una cinta amarilla Pues No sé Va a ser Lisa Simpson Entiendo Entiendo ¿No? Voy a Yo lo que hago Es grabar Un video Por O sea Grabo un video Por Por Escena ¿Vale? Es decir De esta planta Serían Cuatro Vídeos Un video De espadas China Un video De 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 Así que ahora